¡Wow! Este chico y yo fuimos hechos el uno para el otro. ¡Oh! Una rara pero no totalmente desagradable sensación. Y eso podría ser de utilidad. No pude probarlo la última vez. Funciona bastante bien. ¡Ah! ¡No puedo transformarme! Tranquilízate, Blades. ¿Puedes adoptar tu modo helicóptero? ¡No sé qué me pasa! ¡Algo no está funcionando! ¡No puedo transformarme! Tomar nuevas formas, en especial biorgánicas, pueden afectar tus habilidades de transformación. Con descanso y con el tiempo volverás a ser normal. Quarry llegará en cualquier momento. Mejor salimos al muelle de carga. No está bien. Definitivamente no necesito esto. Jamás me transformaré de nuevo. ¡Y arruiné el plan! Quizá algo se desajustó. ¿Quieres que revise tu tablero? Solo dime si ves puntos verdes o puntos rojos, pero no azules. Si ves puntos azules, ni siquiera quiero saber. Tenemos que ocultarnos. Buena suerte, Doc. Tendrá que inventar una excusa para el quinto dino. Optimus, estoy seguro de que traerás a todos sanos y salvos. Tiene mi palabra, jefe. Blades, escóndete. ¡Quarry está aquí! ¿Quién apagó las luces? Quédate quieto. Y trata de verte más, pero lo que sea. Pero, Heatwave... Ya es tarde. No puedo salir de aquí sin que me vean. Descuida. Saldré cuando se vayan. Quarry, ¿dónde está la profesora Varanova? Prometiste que la traerías a ella y a mi... mi laboratorio de vuelta. Y usted me prometió cinco Dinobots. ¿Qué pasa con aquel? Está... inacabado. Pero lo voy a terminar. Lo prometo. ¿Lo hará ahora? Bien. Usted viene también, Dr. Green. Puede terminarlo en mi isla. Una vez listo, le devolveré a su colega y su laboratorio flotante. ¡Drones! Prepárense para subirlos. ¡Oh, puedo ir con ustedes! Debemos volver a la estación. Cody, quiero que... ¿Dónde está Cody? ¿No estaba contigo? Subió a Blades por un momento, pero pensé que... ¡Oh, no! ¡Cody! El Dr. Green, en persona. ¿Dónde está la profesora Varanova? ¿Y dónde está mi laboratorio? Podrá verla después de que pruebe mi mercancía. A mis clientes no les gustan los productos defectuosos. ¿Así que va a venderlos? Y reconstruir mi negocio para obtener ganancias. ¡Drones! Traigan a los dinos terminados. Y le advierto que tiene que completar el último de inmediato. Pero no tengo equipo y herramientas. Use lo que pueda encontrar ahí, pero no quiero sorpresas. Optimus, ¿y si solo lo atrapamos? Aún no. Si nos precipitamos, podríamos hacer peligrar a los otros. ¿Ahora qué? No tengo otro Dinobot. Y Frankie y Ana podrían estar en cualquier parte. No quiero poner más peso sobre sus hombros, pero tenemos otro pequeño problema. ¡Cody! ¿Qué estás haciendo aquí? Larga historia, Doc. ¿Tu intercomunicador? Podríamos contactar a Frankie y... Ya lo intenté en cuanto aterrizamos, pero creo que hay interferencia de comunicaciones. ¿En dónde empezamos a buscar? ¿Si tuviéramos un dispositivo que buscara calor? ¡Kuari dijo que puede usar cualquier equipo del hangar! ¡Oh, sí, eso es! ¡Que sigan las ofertas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!